Bueno gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien Y sean bienvenidos a esta primera edición de estos premios Brawl Stars 2020 Iniciamos con el primer premio, que es para la Brawl Talk más vista del año Con 35 millones de vistas, la Brawl Talk de Star Park Continuamos con el siguiente premio, la animación más vista del año Con 131 millones de vistas, la animación de Barley Y ahora nos vamos a la sección del mundial El Brawler más utilizado y el Brawler que nunca se usó El Brawler más utilizado fue Carl 81 veces lo llevaron en partida Ese gadget lo vino a poner en meta, te podías meter, salir, girar, hacer lo que tú quisieras El Brawler que nunca nadie lo llevó fue Crow Y nos vamos a los Brawlers más utilizados en todos los modos de juego Empezamos con Atrapajemas El Brawler más utilizado en todo el año es Tara Con un 9.73% de uso Recordemos que es muy, muy fácil, entre comillas, remontar las partidas con Tara por esa buena multi Y yo creo que es por eso que es el Brawler más utilizado en Atrapajemas Y ahora el Brawler menos usado El cual es Frank Es muy complicado y a mucha gente, en especial a mí, me cuesta mucho trabajo Continuamos con Supervivencia Solo Quiero decir algo muy importante En esta última actualización o cambios de balance Las estadísticas arrojan a Colt Pero Colt no fue el Brawler más utilizado en todo el año El Brawler más utilizado en todo el año fue ¡Fea! Con un 15.69% de uso Como ustedes saben, ese gadget tan molesto que lo puso super super en meta Y el Brawler que menos utilizó en Supervivencia es Tic Con un 0.05% de uso Continuamos con el mapa de Atraco Y el Brawler más utilizado en este modo es ¡Brock! Con un 10.5% de uso Igual quiero mencionarles que en estos meses Colt se puso muy roto Pero en todo el año fue Brock Con ese gadget tan explosivo que podías hacer lo que tú quisieras en todo el mapa Y el Brawler menos utilizado en Atraco es ¡Sandy! Que simplemente no sirve para nada, para nada el hacerle daño a la caja Y el porcentaje de tasa de uso es 0.03% Continuamos con el modo Casa Estelar Que yo creo que este Brawler nadie se imagina Y el Brawler más utilizado en Casa Estelar es ¡Mortis! Con un 16.96% de tasa de uso Recordemos que Mortis se puso muy en meta Porque con el ulti te podías recuperar mucha vida Más aparte, en Casa Estelar había muchísimos Drawers Y el Brawler menos utilizado en Casa Estelar es ¡Gay! La verdad, bastante, bastante complicado de usar en este modo Y yo creo que por eso, tan bajo, tan bajo porcentaje Con un 0.04% Continuamos con el Brawler más utilizado en Aserio Y sí, es Carb con un 8.65% Ese gadget te hace llegar muy fácil a ese primer tornillo Lo cual te hacía ganar posicionamiento en el mapa Y el Brawler menos utilizado en este modo es Shelly, con un 0.24% Sabemos que Shelly es muy explosiva y tiene un daño muy bueno Pero es muy inservible para este modo En el penúltimo modo de juego tenemos ¡Ballon Brawl! Y de nuevo tenemos a ¡Mortis! Con un 5.69% de tasa de uso Muy bien, saben ustedes que no lo saben ocupar O sí lo saben ocupar Pero sí o sí veías a un Mortis en cada partida de Ballon Brawl Y el Brawler menos ocupado en Ballon Brawl es Nani Con un 0.04% La verdad, un Brawler demasiado complicado y muy débil Y en este último modo de juego El Brawler más utilizado en zona restringida es ¡Sí! ¡Emps! Con un 10.96% Demasiado control, demasiado zoneo Y es por eso que este Brawler está en el top 1 de zona restringida Y el Brawler menos utilizado en zona restringida es Nani Con un 0.07% en este modo Nani, un Brawler muy difícil Y por último tenemos una mención honorífica para ¡Amber! El Brawler más roto que ha sacado Brawl Stars Mucha gente lo odiaba y mucha gente lo amaba Si te salió, bien Pero si no, tenías que lidiar con su distancia Con su charco, eso como de gasolina Demasiado molesto También fue el Brawler que más gente lo pudo subir A rango 35 en su lanzamiento Y bueno gente, eso fue todo por estos premios No olviden darle like y suscribirse Que de verdad apoyan bastante al canal Y gracias a esos 10.000 suscriptores Estaremos haciendo un especial de 12 horas En el cual estaremos sorteando 10 tarjetas Google Play Así que los espero El especial va a ser el día que salga el desafío de Bo Este será el último video del año Muchísimas gracias a toda la gente que me estuvo apoyando En los directos, en los casteos y en los videos Espero que se la pasen bien Feliz Navidad, un abrazote y próspero año nuevo Nos vemos raza